Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti De rodillas te ruego, no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti Te rodillas te ruego, no me dejes así Por más que pienso, no puedo entender Por qué motivo te pude perder ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén En la espalda de tu olvido Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí, donde estés y con quien estés, donde estés. Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás, donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés. Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío y con quien estés. Yo he decidido volver, donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás, donde estés, donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés. Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés. Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés. Aunque me demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás, donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas, dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto, melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. Lararai, has vuelto, melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. Lararai, lararai, la huella de tu canto echo raíces, melina, y vuelven a reír tus ojos grises, melina. Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto, melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. Lararai, lararai, has vuelto, melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. Lararai, 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 la huella de tu canto echo raíces, melina, y vuelven a reír tus ojos grises, melina. Lararai, lararai, la huella de tu canto echo raíces, melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. Lararai, lararai, la huella de tu canto echo raíces, melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba yo en su sitio. Habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a defender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu piel, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el nodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo en esta voz. Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Si me dejas ahora mi espíritu se irá tras de ti. Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quicote. Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la piel como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. 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 Eres tú solo tú Empieza a clarear, quédate un poco más Tú me dijiste que nunca te echa de menos Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado, quiero ser pecador No te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado, quiero ser pecador No te vayas aún No te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Ni vístete de amor que aún no acabó la fiesta Ni vístete de amor que aún no acabó la fiesta Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tu Dios no has nacido libre, tierno y el miedo Tienes mi amor Tu tienes mi amor Si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor La, 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 la. Decir te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Yo necesito ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Vivir o morir, vivir o morir Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir No, 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 no No, 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 no No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas, te ruego, no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas, te ruego, no me dejes así Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén En la espalda de tu olvido Por más que intentes huir Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Hable por ti Y me tendrás allí ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Me recordarás Me recordarás ¿Dónde estés? Si nos vemos algún día Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la vez Jamás Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío he decidido volver ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú Me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás Y buscarás la vez ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás frisa y no podrás ¿Dónde estés? Aunque me demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de mí Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto, Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma, el amor La huella de tu canto hechos raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Tu vida, la huella de tu corazón, la huella de tu corazón Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar, el amor Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto, Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Donde el mar, la huella de tu corazón, la huella de tu canto hechos raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina La huella de tu corazón, la huella de tu corazón, la huella de tu corazón, la huella de tu corazón Un adiós sin ratones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí. Algo de mí, algo de mí.